Sí, el acuerdo paritario, al cual ya consideramos satisfactorio y fue aprobado por el Cuerpo de Delegados Municipales de más de 214 reparticiones, consiste en un aumento en el año 2022 de un 104%. Esto nos pone bien porque conseguimos cerrar el año 2022, diciembre, por un 21% de aumento y eso nos lleva a un 99% del año y un 5% en el mes de enero, pero debe atribuírselo a la política salarial 2022. O sea que termina con el 104%, terminamos por encima de la inflación, con algunos puntos que no son pocos y un salario mínimo garantizado para todos los trabajadores municipales de 130.000 pesos. O sea que eso, en grande rasgo, es el acuerdo que se hizo con el Ejecutivo. ¿Se acerca entonces a los números que estuvieron pidiendo durante el año? Sí, sí, en realidad estamos por encima, pero dos cosas para destacar. El 104% y que esta discusión se ha dado en la ciudad de Rosario. Si bien tiene sus problemas, tiene sus dificultades, pero arribamos en una mesa de consenso a acordar un aumento para todos los municipales de Rosario con la noticia de que esto lo van a cobrar jubilados y pensionados municipales. Se acerca, bueno, fin de año. ¿Qué balance se puede hacer desde el lado del gremio en colisiones de expectativas, por lo menos para el 2023, en lo que respecta a las políticas estatales? No, por supuesto, un 2023 que sufrimos todas las consecuencias de una inflación galopante, de estar discutiendo salario mes a mes. Hoy hablamos en Comisión Directiva todos los meses la posibilidad de un aumento salarial. Esperemos que esto cambie, esa es la expectativa de que se pueda trabajar con certidumbre, con estos vaivenes que nos propone la economía, de tener que salir a pelear ajustes de sueldos y, bueno, tener un año un poco más tranquilo. En cualquier forma, el 2022 lo terminamos de esta forma, ¿no? Con mesas de relaciones laborales, con respuestas, con señales positivas y con un aumento de sueldo que es hoy el más importante en toda la provincia de Santa Fe. ¡Gracias!